También les informamos que un incendio al interior de una vivienda fue atendida por el cuerpo de bomberos en el pasaje Brasilia de la colonia Campos de Villavicencio en San Salvador. Por varios minutos se trabajó para controlar el siniestro y evitar que se propagara a casas aledañas. Durante este hecho, que dejó cuantiosos daños materiales, también se atendió a una persona que sufrió una crisis nerviosa, quien fue trasladada a un centro médico para ser atendida. No se descarta que una sobrecarga de conexiones pudo haber provocado el siniestro. Sin embargo, serán las investigaciones que lo confirman. Donde sí confirmamos que la vivienda, lo que es el primer nivel, estaba completamente incendiado y se procedió a extinguirlo utilizando una motobomba y cuatro bomberos. Y obviamente también acompañado de personal de protección civil, de gobernación. Gracias a Dios, al llegar, venimos con un tiempo bastante bueno y no se permitió que se propagaran las viviendas aledañas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar este tipo de incidentes en las viviendas? Número uno, el sistema eléctrico está chequeándolo. La caja térmica es bien importante estar revisándolo. Obviamente es la parte contratada de un técnico que haga este tipo de trabajo. Y obviamente también lo que son las recargas de energía en las habitaciones innecesarias para desconectar cada vez que nosotros salimos y verificar que esto esté completamente apagado. Y un incendio se registró en la fábrica de bloques que se ubica en el kilómetro 34 y medio de la carretera que de Opico conduce hacia Quezaltepeque en la Libertad. El cuerpo de bomberos logró sofocar el fuego, logrando que no se propagara a otras infraestructuras aledañas. Son aproximadamente 12 incendios los que han atendido en las últimas horas y hacen un llamado a no realizar quemas de ningún tipo, ya que el viento puede propagar el fuego. En la carretera de Quezaltepeque, que se fue a Opico, nos informaron sobre un incendio dentro de la fábrica de Cubloc. En efecto, se trataba de eso, pero estaba en las instalaciones de esa fábrica. Pero era una quema controlada, ya que observando el lugar, pues, es quema de basura. Entonces, las recomendaciones del caso es que en este tiempo evitemos quemas de basura, ya que en varios lugares del país, pues, hay bastante viento, es bastante fuerte. Es lo que nos ayuda, pues, a que esto se propague fácilmente. Exactamente, pues, porque a veces, cuando es quema de basura, a veces hay maleza cerca, entonces, por los fuertes vientos, como les repito, pues, se propaga y a veces son lamentables los procesos. También les recomiendo que los procesos de la fábrica de Cubloc. También les recomiendo que los procesos de la fábrica de Cubloc.